Producciones Alaniz, Sabores del Mundo presenta Eva Young, directamente desde el Perú, homenaje a la canción Croya. Fue el 24 de octubre, de 6 a 11 de la noche, en el Philan House, 311 West Boulevard, Lantana, Florida, en medio de la Japoluxo y Lantana sobre la Dixie. Coletos a la venta en La Brasa Forest y el 100% Sabor Restaurante, Nearfield Beach, y con el chef Pedro Alaniz, informes al 231-838-5111. Gracias por ver el video.